Tras haber caído una ligera llovizna en Taxco, que fue la primera que se presentó dentro del periodo de lluvias y huracanes, a lo lejos se pudo observar el fenómeno natural conocido como tormenta eléctrica llamada Sprites. Fue un fenómeno inusual el cual se registró hacia el lado sur del municipio y rumbo a los municipios colindantes de la zona norte, como es el caso de Iguala. La tormenta eléctrica fue una constante sobre todo por los destellos que se vieron en color rojo, lo mismo que las descargas eléctricas que se volvieron un espectáculo para quienes lograron observar este fenómeno natural. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Guerrero, informó que lo ocurrido en parte de la región norte fue producto de un canal de baja presión en el interior de México en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.